Precisamente se ha firmado el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y SUMAR. Llegan a un acuerdo programático para un gobierno, pero siguen a la espera de los separatistas. Estamos en lo mismo. Ya ha habido un acuerdo con SUMAR. Estamos a la espera de los separatistas. Es que el republicano va a decir sí o sí. Junts es la gran incógnita, pero hay otra incógnita, el PNV. ¿Qué va a pasar con el PNV? Que nadie está hablando de él. Y el PNV está en una situación muy, muy delicada y de momento no ha dicho que sí. Está en una situación delicada porque hay unas lecciones autonómicas en el País Vasco. Y porque sabe que eso le puede perjudicar. Y es cierto que Sánchez necesita tanto el apoyo de Bildu como el apoyo del PNV, como el apoyo de RC, de Junts y, por supuesto, de SUMAR. Fíjate, yo creo que ahí incluso podría peligrar más el apoyo del PNV que de Junts. O sea, pensando incluso que todos le van a apoyar y que no va a haber repetición electoral. Pero partiendo de eso, creo que Sánchez tiene garantizado más incluso los votos de Junts que los del PNV. Porque Sánchez ya sabe qué le va a dar a los independentistas catalanes. Es que es una amnistía, es un acuerdo de… en el futuro ya trataremos ese tema del referéndum consultivo. Y bueno, por el momento vais a poder venir, podéis acampar a vuestras anchas en España sin tener que pasar por la cárcel, sin ser condenado. Dejan muy mal al Poder Judicial, que parece incluso que se hubiese extralimitado de sus funciones. Cuando todos sabemos que eso no fue así, que cometieron ilegalidades. Y en cualquier sistema democrático debería haber una separación de poderes y no llevar a cabo estas medidas que son totalmente ilegales e inconstitucionales. Pero ya sabemos también quién está en el Tribunal Constitucional. Llevo meses diciéndolo. Llevo meses diciendo que dentro de la negociación hay personas y juristas que no deberían estar en esa negociación por el estatus y el puesto que desempeñan. Hasta el momento no quise decirlo, porque así me lo pidió la fuente que me lo contó. Pero dos meses después, cuando ya se sabe que es Cándido Conde Pumpido, pues no me importa decir que es Cándido Conde Pumpido, que está en esas negociaciones junto a Zapatero y junto a otros juristas de los que todavía se desconoce su nombre. Pero a mí me consta que está en esas… ¿Conde Pumpido está en las negociaciones con los separatistas? Cándido Conde Pumpido está redactando la nueva futura ley de la amnistía que luego él va a tener que revalidar y que va a tener que aprobar en el Tribunal Constitucional. Sí, por supuesto. Y esto me lo cuentan a mí fuentes internas. Y no solamente Cándido. Hay algún que otro jurista más. Y bueno, lo de Cándido ya es conocido. Por eso no me importa decirlo. Los otros juristas no lo puedo decir, porque la fuente que me cuenta la información me prohíbe decirla. Por lo tanto, no lo puedo decir. Pero hay varios juristas que están redactando este texto. Y por lo tanto, yo creo que ya la ley está más que avanzada. Y el sistema es muy raro que se eche para atrás. Gracias.